Muy buenas noches, estos son los informativos de Televisión de Ferrol. Comenzamos dando un repaso a lo más destacado de la actualidad de hoy, viernes 30 de diciembre, en Titulares. Ferrol en Común considera el año 2022 del Gobierno de Mato como un año en blanco para la ciudad de Ferrol. En esta última sesión plenaria del año también estuvieron presentes las protestas de los trabajadores de Urbaser. Los trabajadores intervinieron en el Pleno y también llevaron a cabo una concentración en la Plaza de Armas. Las protestas laborales de los servicios municipales presentes en el último pleno del año. La última sesión plenaria del año contó con uno de los ingredientes que han hecho acto de presencia en los plenos de los últimos meses, las demandas laborables. Trabajadores de la empresa Urbaser, que llevan a cabo el servicio de limpieza y recogida de basuras de la ciudad, se concentraron en la Plaza de Armas e intervinieron en el Pleno, coincidiendo con la aprobación las facturas que mes tras mes se llevan a convalidación, ya que el contrato con la compañía hace años que no está en vigor. Los trabajadores reclaman, además del contrato que mejoraría el servicio, que se reconozca el convenio laboral que tiene firmado, ya que hace cuatro años vienen congelados sus salarios. La demanda de una solución se hizo extensiva también por parte de los grupos de la oposición. Si bien el equipo de gobierno no dio explicaciones públicas en el pleno y se limitó así a aprobar las facturas por los servicios prestados, la responsable de servicios, Ana Lamas, sí se acercó a la bancada en la que se encontraron los trabajadores para hablar con ellos y está prevista una reunión para abordar el tema. También acudieron al pleno los trabajadores de la Biblioteca Central, que consiguieron que la corporación visionase un vídeo con la situación a la que se enfrentan. El Ayuntamiento eliminará las tasas a los vecinos y negocios de las calles Pardo Bajo y de la calle de la Iglesia. Esta excepción se hará mientras duren las obras de reurbanización de las vías públicas. El Ayuntamiento anula tasas a negocios y particulares durante las obras de urbanización en las calles Pardo Bajo y de la Iglesia. El portavoz del Gobierno local, Julián Reina, anunció esta mañana que se eliminó la tarifa de terrazas a los locales hosteleros de la renovada calle entre el 25 de febrero y el 29 de septiembre. También por el pasaje de garajes en los últimos primeros tramos de la calle de la Iglesia desde el pasado 12. El portavoz del Gobierno local, Julián Reina, anunció esta mañana que el Ayuntamiento de Ferrol viene de anular dos tasas a negocios y particulares correspondientes a los periodos de obras de humanización en la calle Pardo Bajo y de la Iglesia. En concreto, el también edil de urbanismo explicó que en el primer caso se eliminó la tasa de las terrazas por la ocupación de mesas y caderas a los establecimientos hosteleros de Pardo Bajo entre el 25 de febrero y el 29 de septiembre. En cuanto a la calle Iglesia, se anuló la tasa por el pasaje de garajes en los primeros tramos de la calle de la Iglesia desde el 12 de mayo. En la actualidad, el Ayuntamiento está avanzando en las obras de reurbanización y humanización en esta vía, una actuación a la que la Administración local destina más de 4 millones de euros. El objetivo es convertir la vía en más habitable y amable para los peones con la ampliación de la acera al margen de las edificaciones residenciales hasta los 4 metros de ancho y la plantación de 130 nuevos árboles. El portavoz del Gobierno local explicó que en caso de que los titulares habían procedido al pago, se les devolverá el importe. 2022 ha sido un año en blanco, así lo afirmaba Ferrol en Común. Según su líder, Jorge Suárez, ninguna de las propuestas que han apoyado se ha desarrollado. Ferrol en Común considera el año 2022 del Gobierno de Mato como un año en blanco para la ciudad de Ferrol. Jorge Suárez explicaba que después de tener aprobados unos presupuestos en el anterior año, en el 2021, con el apoyo de Ferrol en Común, ninguna de las propuestas fundamentales que nos llevaron a levantar a mano y votar a favor fueron desarrolladas. Recordamos que propuestas como el local social para ultramar, la remodelación de la Plaza Vieja, la reurbanización de la Plaza Rosalía de Castro, el estudio de una renta básica municipal o la rehabilitación de los interiores de las viviendas de Recimil, que quedó en un pequeño proyecto piloto, no se llevaron a cabo en este tiempo. En definitiva, todos y cada uno de los proyectos que Ferrol en Común impulsó, dialogando con los vecinos y vecinas de la ciudad, fueron metidos en un cajón y únicamente. Asuntos personalistas como la calle y la iglesia, valorada en 5 millones de euros, son los que están desarrollando el gobierno de Mato, que piensa en una ciudad diseñada al margen de la ciudadanía, afirmaba Suárez. Desde Ferrol en Común creemos que las grandes necesidades de Ferrol, por ejemplo, las múltiples infraestructuras que sufren deterioro y deficiencias, no están solventadas ni tan siquiera iniciadas, pese a nuestro espíritu constructivo. Un espíritu que se muestra cada vez que votamos a favor del saneamiento del rural en el pleno del ayuntamiento, impulsando una enmienda conjunta de todos los grupos municipales a los presupuestos generales del Estado para conseguir la mejora de la línea ferroviaria Ferrol-La Coruña o en las manifestaciones en las que participamos como las de la mejora del transporte público por autopista entre Ferrol y el resto de las ciudades. Cuestiones que no sirvieron para que el gobierno había impulsado una mayoría progresista que había dado lugar a inversiones realistas en estas materias. El torneo memorial Moncho Rivera que ha enfrentado esta tarde en Amalata al Racing con el Lugo ha tenido un fin benéfico. Todo lo recaudado irá destinado a la cocina económica de Ferrol. La vigésimo tercera edición del del torneo victorial memorial Moncho Rivera que enfrentó mañana a Racing y Lugo a las siete de la tarde en Amalata pone a prueba la solidaridad de la afición futbolística de Ferrol Terra. La cocina económica de Ferrol será la destinataria de la recaudación de un partido que espera registrar una importante presencia de aficionados teniendo en cuenta lo atractivo del encuentro y que éste se dispute en época navideña. Las entradas, sin numerar y que se venderán hasta que se agoten tendrán un precio de 10 y 5 euros mientras que los menores de 14 años accederán gratis previa retirada de una invitación. Pueden adquirirse en la página web oficial del Racing en el portal de Taquilla o en las redes sociales en el portal ataquilla.com o en las sedes de los clubes aficionados de la comarca. Diputación apuesta por una segunda edición del evento ciclista O' Gran Camiño una cita en la que participan deportistas de alto nivel y con repercusión mediática mundial. La Diputación impulsa la etapa coruñesa de la segunda edición de O' Gran Camiño el evento ciclista más importante de Galicia. Formoso definió a Galicia como territorio ciclista y destacó la apuesta firme y decidida que se hace desde la Diputación para esta prueba que va a tener una repercusión mediática mundial y que seguirá creciendo con el paso de los años. La Diputación de Coruña impulsará en la provincia la segunda edición de O' Gran Camiño el evento ciclista más importante de Galicia que ya disfruta de un gran éxito internacional. Una cita en la que participarán equipos profesionales del más alto nivel con ciclistas ilustres como el último ganador del Tour de Francia Jonás Vinguegar y que finalizará con una etapa entre Nuevo Milladoiro y Santiago el próximo 26 de febrero. El presidente de la Diputación de Coruña Valentín González Formoso participó esta mañana en Santiago de Compostela en el acto de presentación de la prueba junto con el responsable de M Sports Ezequiel Mosquera el diputado de Promoción Económica y alcalde de Ames Blas García el alcalde de Santiago de Compostela José Sánchez Bugallo y los ex ciclistas José Ángel Vidal y Óscar Pereiro. Formoso definió a Galicia como territorio ciclista e hizo hincapié en la apuesta por dar a conocer tanto la provincia de Coruña como el esfuerzo de todos aquellos clubes ciclistas coruñeses que dan la oportunidad deportiva a muchos niños y niñas que aspiran a ser algún día los próximos Ezequiel Mosquera Óscar Pereiro o el mismo ganador del Tour de Francia. Formoso quiso destacar la apuesta firme y decidida que se hace desde la Diputación para promocionar esta prueba que va a tener una repercusión mediática mundial y que seguro seguirá creciendo con el paso de los años. El responsable de M-Sports y un impulsor de la carrera Ezequiel Mosquera señaló que el recorrido de la carrera transcurrirá por varios de los lugares más afectados por los incendios en el último año y acabará en la ciudad que le da el sentido y nombre a esta carrera que es Santiago Compostela. Y desde el Ayuntamiento de Neda aclaran que la trabajadora detenida por robos en los domicilios en los que trabajaba nunca ha formado parte del equipo de ayuda en el hogar del municipio. Ante la alarma generada entre los usuarios y usuarias del servicio de ayuda en el hogar a raíz de la nueva sobre la detención de una mujer residente en Neda que supuestamente se aprovecha de su trabajo como empleada del hogar para llevar a cabo diferentes robos en los domicilios el Ayuntamiento de Neda quiere aclarar que la persona que fue detenida no forma parte ni formó nunca con anterioridad del personal de ayuda en el hogar de la administración local por tanto no trabaja en el Ayuntamiento de Neda una aclaración con la que el Ayuntamiento quiere tranquilizar a los usuarios y usuarias tras las llamadas recibidas asimismo aprovecha este mensaje para destacar y poner en valor la extraordinaria labor que en su día a día ejercen las auxiliares del servicio de ayuda en Neda El PP de Narón vota en contra de los presupuestos presentados por el Gobierno local Germán Castrillón argumenta que estos presupuestos solo reiteran compromisos de años anteriores El grupo del Partido Popular en el Ayuntamiento de Narón ha votado esta mañana en contra del presupuesto presentado por el Gobierno local al entender que las cuentas municipales son repetitivas con claro afán recaudatorio y que dan la espalda a los vecinos En su intervención en su intervención durante el Pleno celebrado hoy Germán Castrillo acusó al Ejecutivo local de en él haber consensuado con el Grupo Popular ningún aspecto del documento económico que en su opinión en él trae nada nuevo que ayude al desarrollo económico y social de Narón ni ayuda a la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes El presupuesto que se nos presenta se limita a reiterar los compromisos en los ejecutados en ejercicios anteriores lo que ponen en manifiesto la incapacidad y la ineficiencia del Gobierno municipal a la hora de gestionar las cuentas Sobrayó Castrillón quien incidió en que las cuentas en él servirán para hacer frente a los problemas económicos generados por la pandemia del COVID en las clases más vulnerables de la sociedad Castrillón apuntó también qué documento deja en el tintero infraestructuras necesarias y lejos de reducir impuestos para ayudar a incrementar la liquidez de familias y empresas Castigan a ambos sectores con un afán recaudatorio sin precedentes en este sentido el portavoz popular avanzó que su formación presentará en los próximos plenos una serie de medidas que permitan bajar los impuestos dijo entre cosas ayudar a todas las familias que han visto reducido su poder adquisitivo por culpa de los efectos de la inflación Ybenega de Narón también lamenta que no haya contempladas nuevas inversiones en estos presupuestos y por otro lado reclama una vez más la retirada de ese tercer plan de igualdad Lamentamos de nuevo que los presupuestos presentados en Narón sean una copia del ya conocido en esta legislatura y sin apenas nuevas inversiones no llegan a medio millón de euros de los roces totales Además consideramos populistas las declaraciones del concejal de Hacienda en el pleno de esta mañana hablando de que el 90% de los presupuestos que presentan se ejecutan cuando esto es porque el 90% de presupuestos de Narón son para gasto corriente pagar nóminas y facturas de gasto corriente Además reclamamos que ejecuten las obras de las modificaciones de crédito presentadas en esta legislatura donde gastaron los remanentes del ayuntamiento Les preocupan y mucho que a partir de ahora puede darse el caso de comenzar de nuevo a tener deuda en el ayuntamiento cuando entramos en esta legislatura con la deuda a cero gracias al trabajo previo del BNG Tercer Plan de Igualdad Hoy volvemos a pedir la retirada del borrador presentado del Tercer Plan de Igualdad por honestidad y también por no estar corregido por hacer referencias a tablas y encuestas que no aparecen recogidas en el plan y porque así se lo hicimos llegar en comisiones hace más de una semana Lo fijamos en la comisión con la voluntad de llegar a acuerdo pero no hubo voluntad por la Concejalía de Igualdad Así informamos de errores en fecha y que preocupantemente solo se hace referencia en un párrafo sobre la violencia machista en Aarón y para decir que no tienen datos concluyentes porque el DIM de Ferrol así se lo hace saber Además sabemos que es necesario un centro de información a la mujer en la octava población de este país porque precisamos medidas específicas para una igualdad real y efectiva y hoy se presentó como plan algo que no existe Sí existe un trabajo técnico previo pero falta aparte política y las conclusiones El feminismo es un camino de lucha y de consensos y nunca hubo acercamiento por parte de la Concejalía para este tema Se abre mañana el plazo para que los niños y niñas de Aarón puedan participar en su cabalgata La inscripción se hará por sede electrónica y la participación será a través de un sistema de sorteo El Ayuntamiento abrió hoy el plazo de inscripción para participar en la cabalgata de Reyes de Aarón El Ayuntamiento abrirá mañana a las 8 el plazo para participar en la cabalgata de Reyes que se celebrará el próximo jueves día 5 en la ciudad Se establecieron dos opciones participar como pajes para lo cual los niños y niñas deberán tener entre 12 y 16 años y cubrir parte de su padre madre o tutor Para esta opción habrá un total de 9 plazas 3 para cada una de las carrozas en las que irán los Reyes Magos La cabalgata de Reyes saldrá de Lluvia a las 5 y media en dirección a la Plaza de Galicia donde será la recepción oficial de Melchor Gaspar y Baltasar Asimismo habrá opción para que puedan inscribirse como grupos en otras carrozas los menores de 3 a 12 años que deberán ir siempre acompañados de una persona adulta En este caso hay 30 plazas y deberán anotarse siempre una persona adulta con un máximo de 3 menores Además del modelo de solicitud también se deberá cubrir en este caso el anexo 1 disponible en la sede electrónica El sorteo de las plazas se realizará el próximo 2 de enero a la 1 en el Ayuntamiento Las solicitudes para ambos casos están disponibles en la sede electrónica pudiendo descargarse para entregar en el registro municipal o bien tramitarlas electrónicamente en la propia sede FENE limitará el tráfico en la avenida del Ayuntamiento debido a la fiesta que hay prevista para acoger el nuevo año Las limitaciones irán desde mañana sábado a las 3 de la tarde hasta el lunes al mediodía FENE restringe el tráfico en la avenida del Ayuntamiento a causa de las fiestas del año nuevo El Ayuntamiento de FENE prosigue con los preparativos de la fiesta con la que le dará la bienvenida al 2023 a partir de la 1 de la mañana del día de año nuevo Una hora después de comer las uvas la carpa instalada en la plaza del alcalde Ramón José Souto González será punto de encuentro para propios y ajenos con el objetivo de disfrutar de la primera noche del año como corresponde con buena música consumiciones a precios asequibles una decoración idónea y un ambiente cálido también en cuanto a la temperatura ya que el recinto estará calefactado además de contar con servicios de guardarropa y aseos exteriores Las áreas de seguridad servicios y promoción económica y turismo tienen preparadas toda la logística para que el evento sea un éxito En este sentido el Ayuntamiento optó por restringir el tráfico y el estacionamiento en la avenida del Ayuntamiento desde las 3 de este sábado hasta el mediodía del lunes Aunque el más seguro es que la calle vuelva a quedar abierta ya a mediodía o a primera hora de la tarde del domingo una vez que finalice el trabajo del dispositivo especial de limpieza de la zona El Pleno de Moetche aprueba la adjudicación de las obras de abastecimiento municipal Además con esta adjudicación se pondrá fin a una dependencia histórica de Asomozas El Pleno de Moetche aprueba la adjudicación de las obras del nuevo abastecimiento municipal El Pleno del Ayuntamiento de Moetche sometió la votación este miércoles a propuesta de la mesa de contratación para adjudicar el contrato de las obras de la nueva captación de agua municipal A la licitación pública se presentaron tres empresas Ordenscon Construcciones Mantignan y Construcciones Guerrero Fue esta última quien acercó la oferta ganadora por un importe de 281.394,66 euros IVA incluido que se confinanciarán en un 80% a través de un convenio firmado en agosto con la Diputación de Coruña El proyecto denominado Mejoras en el Abastecimiento de Moetche Captación e Impulso a Depósito Existente es posiblemente la infraestructura básica más importante y trascendental de todas cuantas se llevan ejecutando en el municipio en los últimos años Puesto que mejorará la calidad del servicio permitirá ampliar el suministro a más lugares y reducirá los cuestes de mantenimiento La obra también servirá para ponerle fin a la dependencia histórica del abastecimiento de Asomozas El acuerdo de adjudicación de las obras que se ejecutará en un plazo de tres meses y medio salió adelante con los votos a favor de los cinco concejales y concejalas del BNGA presentes en la sesión y la abstención de la única representante del PP que acudió al Pleno Nubes y claros algo de lluvias y viento es lo que nos espera para el último día del año Atentos ahora a la previsión del tiempo El sábado una borrasca estará situada al noroeste peninsular y una nueva de frente fría llegará a Galicia en la segunda mitad de la tarde de este modo los cielos alternarán nubes y claros por la mañana aumentando las nubes por la tarde y comenzando las lluvias por el oeste extendiéndose durante la noche al resto de la comunidad siendo localmente fuerte Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente mientras las máximas no tendrán cambios significativos El viento soplará del sur fuerte bajando de intensidad hacia la noche En cuanto a ferrol se espera a corto plazo una alternancia de cielos muy achubascados con momentos con nubes y claros Habrá precipitaciones todos los días en cuanto a las temperaturas serán altas para las mínimas y normales para las máximas respecto al esperado para este periodo con mínimas que descenderán moderadamente y máximas que se mantendrán sin cambios Viento fuerte del sur el sábado por la mañana en lo referido a la calidad del aire se mantendrá a un nivel favorable en general Y hacemos ahora un repaso de todo lo que les hemos contado en titulares Las protestas laborales de los servicios municipales presentes en el último pleno del año La última sesión plenaria del año contó con uno de los ingredientes que han hecho acto de presencia en los plenos de los últimos meses las demandas laborables El ayuntamiento anula tasas a negocios y particulares durante las obras de humanización en las calles Pardo Bajo y de la iglesia Ferral en Común considera el año 2022 del gobierno de Mato como un año en blanco para la ciudad de Ferrol Y hasta aquí este último espacio informativo del año nos pueden seguir siempre en directo a través de televisión de Ferrol punto es estamos también en Facebook y en el canal a la carta de YouTube de verdad mis mejores deseos feliz 2023 que sean ustedes muy felices ¡Gracias!